¿Es posible que hayas vomitado alguna vez o que hayas visto vomitar a alguien, pero en aquel momento? ¿Supiste valorar si el color y las características de aquel vómito presentaban algún signo de alarma? Observar las características del vómito y determinar cuál es su contenido nos puede ser útil para saber si tiene algún signo de alarma y si debemos consultar al médico con más o menos urgencia. La información de la composición del vómito también sirve al médico para orientar el diagnóstico. Hoy te voy a explicar qué es el vómito, cuáles son sus causas más frecuentes y en qué te debes fijar para descubrir señales de alarma en el vómito. Si esto te interesa, quédate que empezamos. El vómito, también llamado hemesis, es la expulsión forzada, violenta y espasmódica del contenido del estómago a través de la boca. Se produce porque la musculatura abdominal se contrae involuntariamente a la vez que el esfínter esofágico inferior, que es el que cierra normalmente la entrada del estómago, se relaja y se abre, dejando salir el contenido hacia el exterior del cuerpo. La sensación desagradable de necesidad de vomitar que se tiene justo antes de vomitar se llama náusea y esta náusea puede venir acompañada también de mareos y de molestias en el abdomen. Cuando la persona vomita, el estómago se vacía de su contenido y, en general, esto hace que la persona con náuseas se sienta mejor durante un rato. Las náuseas y el vómito aparecen cuando alguna cosa estimula y activa el centro del vómito, que tenemos en una zona del encéfalo llamada vulvo raquídeo. Las causas del vómito pueden originarse en el tubo digestivo, como por ejemplo en el caso de la gastroenteritis o de la obstrucción intestinal, pueden originarse en el sistema nervioso central, como en la meningitis o en las migrañas, o pueden producirse como consecuencia de diversas enfermedades sistémicas como el cáncer avanzado o la insuficiencia hepática. Vamos a explicar algunos de los tipos de vómitos según su contenido y color. Conocer estas características permite orientar al personal sanitario sobre el motivo que está causando el vómito y a la persona que vomita también le permite saber si necesita o no atención urgente. Distinguimos los siguientes tipos de vómitos. Vómito alimentario. Tiene, es el vómito que tiene restos de alimentos no digeridos o parcialmente digeridos dependiendo de la fase de digestión en que se encuentren en el momento de vomitar. Vómito hemático o hematémesis. Este tipo de vómito requiere atención médica urgente, ya que es un vómito que contiene sangre procedente de una hemorragia que generalmente suele estar en el esófago, en el estómago o en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. La úlcera gástrica o duodenal, la cirrosis hepática, el cáncer de estómago o la rotura de las varices esofágicas son situaciones en las que se pueden producir vómitos hemáticos. El vómito hemático puede tener diferentes aspectos. Puede ser de color rojo brillante en el caso de que la hemorragia sea importante y persistente. También puede tener un color desde rojo oscuro a marrón negruzco. El vómito de color marrón negruzco también es conocido como vómito en pozos de café, por la semejanza que tiene con la borra del café. Este tipo de vómito se produce cuando la hemorragia se ha ralentizado o parado. En este caso, la cantidad de sangrado es menor y la sangre se mezcla con los jugos digestivos del estómago y es digerida por estos jugos. Conforme más tiempo estén en contacto la sangre y el ácido gástrico, más digerida estará la sangre y ésta tendrá un aspecto marrón más oscuro, con apariencia de pozos de café. Vómito bilioso. Es el vómito en el que predomina la bilis. Es de color entre amarillento y verdoso y tiene un olor y un gusto amargos. En el vómito bilioso, la bilis, que se encuentra normalmente en el duodeno, retrocede desde el duodeno hacia el estómago debido a la abertura del píloro, que es el lugar de paso entre el estómago y el duodeno. Es un tipo de vómito relativamente común en ancianos. También aparece cuando tenemos vómitos prolongados y también cuando hay una obstrucción intestinal más adelante del duodeno. Si se produce este tipo de vómito, también se debe pedir atención médica urgente. Y por último, vamos a ver el vómito fecaloide. Este vómito tiene un color marrón similar al de las heces y también un olor fecal y generalmente se debe a una obstrucción intestinal, lo que provoca que el contenido intestinal retroceda y acabe saliendo al exterior en forma de vómito. La obstrucción intestinal es una situación grave que requiere atención médica urgente. Si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios si conocías todos estos tipos de vómito. Y si quieres ver más vídeos relacionados con este, aquí te dejo uno que te puede interesar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!